¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos. Y continuando con el ejercicio del diseño de experimentos de un solo factor, con el StatGraphics versión 5.0, en este video veremos lo que se refiere a la verificación de los supuestos de la normalidad de los datos. Es importante saber que los resultados obtenidos del análisis de varianza están sujetos al cumplimiento de tres supuestos, es decir, hay que verificar su validez. Estos supuestos son, uno, la distribución normal de los datos, dos, la igualdad de varianzas de los tratamientos, y tres, la independencia de las mediciones. El cumplimiento de estos supuestos está relacionado con la aplicación de los principios del diseño de experimentos, que son aleatorización, obtención de réplicas y análisis por bloques. Este tema se abordará en otra lección. Para comprobar los supuestos del modelo, se utilizan los residuos. ¿Y qué son los residuos? Son los valores de la variable dependiente observados y los valores que se predicen a partir de la recta de regresión. Y para ello existen pruebas analíticas y gráficas para hacer la comprobación. Ahora bien, veamos la forma práctica de hacerlo en el software. Regresamos entonces a los datos que tenemos de los tipos de empaques que tienen un efecto sobre la pérdida de agua en papas congeladas. Vamos a repetir la operación de obtener el análisis de la varianza. Nos vamos aquí a comparación. Le decimos análisis de la varianza simple. Y luego vamos a repartir las variables en estos cuadros. La pérdida de agua es la variable dependiente y el tipo de empaque es el factor. Le damos a aceptar y ya tenemos estos primeros resultados. Bien, ahorita lo que nos interesa es encontrar dónde están los residuos. Entonces, en un video ya les había yo dicho dónde obtener los residuos. Aquí lo vamos a repetir. Nos vamos a ir aquí donde está este botón de grabar. Y le damos clic. Y entonces aquí buscamos los residuos. Y le damos a aceptar. En este momento ya debemos de tener los residuos en la memoria del software. Entonces, nos vamos a ir ahora a obtener el gráfico de la distribución normal de los datos. Vamos a revisar. Vamos a ir a esta parte que dice descripción. Nos vamos a ir a seleccionar datos numéricos. Y seleccionamos en este caso análisis unidimensional. Luego, vamos a poner aquí en datos. Ahora vamos a poner los residuos. Fíjate cómo ahora aparecen estos datos que no estaban antes. Son los residuos. Ponemos en datos. Y ahora aquí en esta parte de selección vamos a poner pérdida de agua. Listo. Le damos a aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a las gráficas. Y le vamos a decir que queremos el gráfico de probabilidad. Podemos quitar el gráfico de dispersión y el gráfico de caja y bigotes. Nos interesa el gráfico de probabilidad. Le damos a aceptar. Y listo. Aquí tenemos el gráfico de la probabilidad normal. Le damos doble clic. Y aquí está. Este es el gráfico que se puede obtener. Y cuando los datos se encuentran muy cercanos a la recta, se puede concluir que estos datos tienen un comportamiento normal y que el supuesto de la normalidad de los datos sí se cumple. Vamos a salirnos con un doble clic. Después de ver cómo se obtuvo la gráfica, ahora vamos a hacer una prueba cuantitativa que se llama la prueba de Shapiro-Wilks para la normalidad. Esta prueba se aplica cuando se manejan menos de 50 muestras. Hay otras pruebas para más de 50 muestras. Las hipótesis estadísticas son las siguientes. La hipótesis nula dice que los datos proceden de una distribución normal. Entonces, esta es la que estaríamos buscando para decir que nuestros datos cumplen el supuesto de la normalidad. Si el valor de la P calculada es mayor de 0.05, podemos decir que los datos proceden de una distribución normal. De lo contrario, si el valor es menor, entonces se rechaza la hipótesis nula. Vamos a ver cómo se calcula en el software. Bien, esta fue la gráfica que obtuvimos de la probabilidad normal. Ahora vamos a regresar a hacer un cálculo. Acá arriba donde dice descripción, vamos a elegir esta que se llama distribuciones. Y aquí en distribuciones vamos a elegir esta que se llama ajuste de distribuciones datos no censurados. Ahora vamos a poner los residuos aquí en los datos. Y le vamos a dar aceptar. Entonces, ahora vamos a decirle aquí donde está este botón con libro amarillo que queremos en la prueba para la normalidad. Vamos a quitar estas que estaban elegidas por default y solamente vamos a dejar la prueba para la normalidad y le damos aceptar. Ahora sí, le damos doble clic a esta parte para ver nada más. Y aquí encontramos, esta es la que nos interesa, el estadístico de Shapiro Wilks. Y el valor obtenido para P es .44. Y como ven, es mayor de .05. O sea, que está en la región de aceptación de la hipótesis nula. Lo que quiere decir que los datos que tenemos para este ejercicio tienen un comportamiento normal. Lo que significa que se cumple ese supuesto. Bien, aquí tienes entonces el ejercicio completo de cómo obtener la normalidad de los datos. Adelante con tus ejercicios. Y si tienes dudas, ya sabes que puedes escribirme a laura.gasos.edu.mx